lectura para aries hola cómo están todos cómo me les va espero aspiro que les esté yendo súper bien a todos vamos a comenzar entonces primero que nada con una cartita que vamos a sacar de los chakras vamos a ver lo que nos quieren decir cómo estás ahorita con respecto a esos chakras en donde puede haber una llamada de atención lo que saquemos entonces una en este momento y es la guau la inseguridad ayayay qué es lo que está pasando acá parece ser que tienes un poquito de inseguridad sientes que quizás a lo mejor las cosas no se van a dar esa inseguridad que tú tienes ahorita en este momento no te está ayudando para nada para nada esta inseguridad que tienes y aparentemente es una inseguridad que está y viene y está en el corazón a pesar de que es el chakra raíz parece ser que eso viene subiendo y llega al corazón y te está hablando de que no te sientes capaz no te sientes seguro sientes que todo te estás ahí estás te está saliendo mal que las cosas no son nuestras no estarán bien mientras tú estés en esta situación olvídate 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 de todo necesitas salir de esto ya tú necesitas salir estás lo que llamamos en las cartas en el tarot estás completamente bloqueado o bloqueada esta es la parte vamos a decir así el chakra raíz el chakra de la inseguridad el chakra en donde que vamos a decir así no te donde te sientas no hay no no nace nada no no resulta nada yo yo diría que en todo caso tú tienes que hacer yo diría bastantes meditaciones acá para ayudar a que este corazón empiece a ver las cosas de otra manera sabes porque la inseguridad te está matando puede ser también que tenga que ver en cualquier sentido en el sentido de los estudios en el sentido de algún trabajo no terminas de conseguir trabajo y te sientes que de verdad no te lo mereces o que te estás empobreciendo cada día más digamos no económicamente pero si energéticamente o espiritualmente y estás sintiendo que es por falta de seguridad pero esa seguridad te la puedes dar tú mismo o tú misma tú mismo o tú misma puedes empezar a generar esa seguridad tú tienes que confiar en ti pareciera ser que como que a veces ni siquiera confía en ti y yo me pregunto algo entonces si tú no confías en ti que esperas de lo demás ahí te dejo yo ese esa esa reflexión vamos a sacar ahora una carta de lo que hay a ti de lo que hay en ti ahora con estos este estar un psíquico voy a sacar tres cartas para ti y vamos a ver qué otra cosa nos pueden estar hablando mira se volteó una carta hay un sufrimiento en silencio y eso es lo que estoy viendo justamente a través de ese chakra de ese chakra de la inseguridad y fíjate tú me salieron cuatro cartas las voy a sacar todas hay una baja ya lo estoy viendo ya lo estoy comprendiendo un poquito más pero te voy a decir una cosa te vas a quedar sorprendido o sorprendida con lo que te voy a decir las dos primeras cartas que me salieron fueron cartas de sufrir en silencio de no me lo merezco yo tengo la culpa a mí nadie me quiere a mí nadie me pela yo no sé qué me está pasando te por de bajeas tú mismo o tú misma y eres sinceramente oye bien oye lo que te voy a decir pareciera que tú fueras tu propio enemigo o tu propia enemiga así que eso hay que sacarlo de allí hay una ruptura que hubo una 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 ruptura que de verdad se dio en tu vida y eso te ha dejado muy pero muy marcado muy marcada súper marcados en la carta que hay ahorita en ti esa sensación de inseguridad es justamente por eso esa ruptura que tú tuviste en el pasado te dio mucha inseguridad tú sabes que hay relaciones en la que cuando uno termina la relación o lo terminan a uno uno de repente si se se siente bajito se siente con la densidad con esa energía un poquito baja pero justamente las lecciones de la vida son para eso para aprender y luego la persona empieza a levantarse y a darse cuenta de que no hay mal que por bien no venga etcétera etcétera bueno ese ese es el caso tuyo ese es lo que te va a suceder ahora más adelante porque te cuento que las otras dos cartas que salieron fueron las cartas de las comillas del comienzo de la prosperidad en todos los sentidos y también te sale un gran triunfo te está saliendo el arcano mayor del carro el carruaje el triunfo sabes ya vas a saber para dónde vas esto esto que te puede estar sucediendo en este momento no es como digo para siempre esto no es que va a ser para toda la vida esto es justamente por esa inseguridad que tiene tu chacra tú tienes que trabajar un poquito en esto si realmente quieres salir adelante y avanzar tú necesitas trabajar en ese chacra es el chacra raíz el que está al fondo de la columna vertebral tú necesitas trabajar lo busca en el google porque yo de esto si es verdad que no no soy muy ducha con respecto a las a las a las a las meditaciones para cada chacra no no estoy muy ducha en esto no estoy muy bien preparada lo tengo que decir con toda sinceridad así que búscate en el internet por ejemplo que será bueno para para desac para activar mejor dicho para activar ese chacra raíz porque si veo que el chacra raíz lo tienes como con muchísima inseguridad es más te tengo que contar esto tiene que ver mucho también con las relaciones íntimas inseguridades en las relaciones íntimas y eso te trae problemas o te ha traído problemas y a lo mejor eso pudo haber sido una de las causas de esta ruptura te lo tengo que decir no será para todos pero si lo puedo estar viendo ok ya sabes que lo que viene para ti ahora van a ser prosperidades comienzos de prosperidad y un gran triunfo que se te está mostrando por aquí recojo estas cartas y ahora vamos a ver la respuesta angelical lo que los angelitos no pueden estar hablando no pueden estar diciendo si vamos a sacar aquí dos cartas más para ir poco a poco dilucidando estas cositas porque quiero hablarte de todo y de todo un poco pues vamos a estar claros vamos a ver esta carta que nos quiere decir no está diciendo que sí si tienes alguna respuesta alguna pregunta que hacerte en el fondo de tu corazón esa respuesta esa inquietud que tú puedas tener ahorita te está diciendo que sí que hay muchas probabilidades la respuesta sí definitivamente es la respuesta esta es la respuesta angelical pasamos ahora entonces a tu vida general más o menos que puede estar viéndose ahora ya sabemos ya nos dimos cuenta verdad que si déjame sacar las carticas que me salieron las cartas del tarot psíquico ya vimos que en una segunda parte ahora de tu vida vienen esos comienzos de prosperidad ese triunfo esa alegría esa esa es esas cosas que pasan porque no todo en la vida va a ser lo mismo inseguridades decepciones desengaños se me cayó esta carta mira pues te dicen que vienes que tienes mira viene para ti la confianza hay cambios en el en tu vida vienen ahora muchísimos cambios que vienen para ti y también te están hablando y te están diciendo que siempre es bueno colocarse en su altar que siempre es bueno antes que nada sea lo que sea sea en la situación que sea porque este estas las cartas son las cartas para tu vida en general siempre mantente en tu altar que no permitas que nadie te tenga que faltar el respeto y si mira lo que viene para ti viene una abundancia viene como especie de una buena una buena fortuna para ti una gran oportunidad y súper excitante podríamos estar hablando perfectamente de que se te puede presentar la oportunidad de comprar algo de adquirir una propiedad de mudarte alquilado algún otro sitio mucho mejor y se ve que sí que hay se ve una gran oportunidad es más puedes estar hasta hasta firmando un contrato muy lucrativo si eres de las personas que están trabajando por su cuenta mira que te puede decir adquisición de vivienda o de vehículo te lo están hablando por aquí otra carta más que te dice y es guau guau los recuerdos son los recuerdos aquí hay muchos recuerdos plasmados en la que probablemente te puedan estar hablando de ese gran pasado que a lo mejor todavía lo tienes en tu mente por las cartas que me han salido yo me puedo dar cuenta de que en verdad tú ese pasado no lo has terminado de olvidar un pasado que definitivamente por alguna razón motivo circunstancia tuvo que terminar pero en el fondo tú todavía eso no lo has borrado de tu mente eso lo que me están hablando por aquí en la gente con estas cartas voy ahora entonces ahora a sacar ya que estas cartas las voy a poner por aquí voy a limpiar mi mesón para que se vean todas las cartas bien ahora sí que te lo hablo y te digo vamos a hablar con respecto a el amor o el desamor que nos quieren decir las cartas ahorita con respecto al amor o el desamor estás esperando a alguien estás esperando ese pasado o realmente ya tú quieres entrar en otra onda porque aquí se ve que hubo una ruptura ya te lo digo no ahora esa ruptura que significará para ti un aprendizaje eso sí es cierto que es un aprendizaje que hay para ti pero estarás esperando ese pasado a que regrese o viene para ti algo nuevo vamos entonces a ver que no quieren decir las cartas voy a voltear al menos cinco cartas a ver qué nos dicen a ver si sale alguna volteada aquí y las voy a seguir mezclando así que vamos a ver entonces qué nos quieren hablar vaya vaya ok se volteó se voltearon estas tres voy a cargar estas tres perdón no se voltearon se cayeron y mira esta persona tiene una gran decisión a tomar oye bien hay una gran decisión que tiene esta persona esa personita que tienes en tu mente tiene una gran decisión es cierto también lo vamos a decir y ya lo vimos anteriormente y ya te lo dije tú tuviste que quizás irte en contra de tu voluntad probablemente por alguna razón en específico bien sea porque esta persona terminó la relación bien sea porque tuviste que hacerlo por n razones pero te fuiste todavía queriendo esa persona sí que te lo digo sabes así que aquí también me está diciendo la carta de la relación o de la situación que te vas a enterar de una gran verdad esta persona viene hablarte de una gran verdad voy a sacar aquí otras cartas más porque no me dejaron no me dieron chance de mezclarlas cuando se cayeron y entonces vamos a ver ahora qué pasa mira los recuerdos qué barbaridad acá como resultado final me están hablando que aquí hay muchas posibilidades de que esta persona se pueda manifestar en cualquier momento se pueda manifestar porque los recuerdos están allí presentes no hay manera ni forma de que esos recuerdos se puedan borrar yo siempre lo he dicho el amor a veces se acaba verdad que sí porque no es no es para toda la vida a menos de que ustedes sigan toda la vida juntos y se amen cada día más y se demuestren amor pero cuando hay una separación una ruptura a veces el amor termina por evadir por por diluirse cierto pero los recuerdos ahí quedan y los recuerdos son difíciles de borrar y muchísimas veces las vueltas son por culpa de esos recuerdos mira lo que te dice él en la carta del consejo que aquí va a haber un acontecimiento en la que alguien está pensando nuevamente entrar en la relación el corte final aquí es el mago vaya te voy a decir algo pero salieron unas cartas muy buenas salieron unas cartas bastante bien plasmadas unas cartas bien hechas unas cartas bien claras acá si hubo acá una relación una situación si hubo aquí una relación y si hubo también una ruptura es cierto es verdad has estado en sufrimiento sufriendo y llorando en silencio por esa ruptura es cierto pero recuerda lo que te dije que luego viene la prosperidad y el triunfo aquí plasmado así que en un pasado hubo esa ruptura probablemente ahora tú estás todavía en ese silencio y en ese sufrimiento pero lo que viene para ti luego va a ser completamente diferente porque quizás es algo que era como para como para aprender lo que teníamos que aprender entonces voy sacando voy a ir sacando otras cartas más aquí hay una posible no posible aquí hay muchas posibilidades porque no se ha hecho todavía verdad de que esta persona vuelva otra vez a sentir la necesidad de una vuelta mira dónde está la persona está en una está en una esquina o está en un en un comienzo de dos caminos y ahí está pensando en tomar la decisión para una vuelta si hubiese salido la carta invertida podríamos decir no tiene oportunidades o no quiere regresar a donde tú estás pero estando la carta derecha me da muchas posibilidades saquemos aquí entonces ahora un oráculo para ya ir finalizando y bien y viendo a ver qué otra cosa puede suceder para ti y dice aprendió a valorarte y ahora no quiere perderte te das cuenta me salieron muy buenas estas cartas salieron bastante bastante efectivas acá así que qué te puedo yo decir estamos viéndonos entonces en un próximo vídeo espero que haya quedado esto súper súper claro y te mando un besito un abrazo bien fuerte y decirte que realmente te quiero y un montón así que nos estamos viendo en un próximo vídeo bye bye